Si bien cada uno de nosotros tiene defectos y virtudes, cada uno de los que conocemos o no conocemos a Dios, sabemos que hay muchas cosas que deberíamos cambiar, ya sea actitudes, comportamientos, reacciones. Entonces, muchas cosas que nos afectan, no solamente a nosotros, sino que también a la gente que nos rodea y que estos cambios, al provocarlos, podrían traer muchos beneficios, no solamente a nosotros por generarlos, sino que a la gente que está a nuestro alrededor por ver esos cambios, por poder percibirlos, por poder disfrutarlos. Y es bueno llevar todo tipo de cambio a lo que nos pueda enseñar o decir la palabra. Que hubieron muchos, si no todos los hombres que salen de la Biblia, que generaron muchos cambios en sus vidas. A partir del conocimiento de la palabra, a partir de la relación con Dios, a partir de la intimidad con Dios, pudieron generar cambios que no solamente afectaron sus familias. Y aunque la Biblia no es precisa ni clara en lo que afecta a sus familias, sí uno puede leer entre líneas lo que significó para muchos hombres cambiar desde la vida que llevaban sin Cristo, sin el conocimiento de las Escrituras o con el conocimiento de ellas, pero sin aplicarlas. Y como también cada cambio que ellos tuvieron no solamente afectó su entorno más cercano, sino que a multitudes de gentes cuando ellos pudieron mostrarle al mundo o a todos aquellos que pudieron estar cerca de los cambios que habían tenido. Tal vez no fueron cambios provocados en un momento a otro, tal vez fueron producto o consecuencia de muchas pruebas, de muchos problemas, de muchas aflicciones, de muchas necesidades, pero fueron cosas que transformaron sus vidas llevándolos a ser ejemplo. Y alguien que provoca cambios en su vida y que antes no lo era y que llegue a ser un ejemplo para los demás, que llegue a provocar algo que va más allá de lo que es superficial, sino que puede trascender en el tiempo. No solamente para ellos, sino que para las familias de aquellos que pueden afectar sus cambios, podemos ver ahí la mano de Dios obrando en cada vida. Podemos ver que al nosotros meternos con Dios, al nosotros relacionarnos con Dios, nos vamos pareciendo a aquel con el que nos relacionamos. Si Dios es bueno por naturaleza, si Dios es maravilloso, es glorioso, es sabio, es tierno, es cariñoso, es bondadoso. Cada una de las características de Jesucristo, al estar con cada uno de los hombres que estuvieron junto con él aquí en la tierra, las características de él se fueron añadiendo a sus vidas, se fueron manifestando en las vidas de aquellos que estaban cerca de Jesucristo y provocando cambios trascendentes, cambios gloriosos, cambios que afectaron multitudes de gente hasta el día de hoy, cambios que provocaron la llenura del Espíritu Santo en tantas personas, cambios que provocaron sanidades, cambios que provocaron milagros, cambios que provocaron y trascienden hasta el día de hoy en las generaciones que pueden escuchar el mensaje de aquellos hombres y mujeres que aparecen en la Biblia que mutaron sus vidas, que transformaron sus vidas, que fueron cambiados, que fueron transformados, que fueron renovados, que fueron mutados a un nuevo hombre, a una nueva mujer. Cambios que hasta el día de hoy uno los puede leer y puede sentir la presencia de Dios y puede ver la relación que esos hombres y mujeres pudieron tener con Dios para afectar de tal manera sus vidas que cada característica, cada parte de Jesucristo se impregnaba en sus vidas para ser parte de ellos. hay tantos ejemplos que podemos ver hay tantos de los que aparecen en la Biblia siendo hombres normales, naturales que fueron cambiados y que su entorno fue transformado sus familias fueron cambiadas, sus generaciones, sus generaciones fueron transformadas por los cambios que ellos pudieron tener, por los cambios que ellos pudieron generar podemos ver la vida de Pedro, un hombre del vulgo, un hombre pescador, un hombre tosco, un hombre muchas veces muy rudo pero también al ir generando los cambios, al querer parecerse a su maestro, al querer estar con Jesucristo podemos ver cuánto fue cambiada su vida, cuánto fue transformada su vida de aquel hombre que cortó la oreja del soldado, del santurión a un hombre que con su sermón podía tocar el corazón de la gente y convertir a cinco mil, a ocho mil aquel hombre que de una dureza tal vez impresionante de una tosquedad impresionante pasó a ser un hombre lleno, lleno del Espíritu Santo si bien no libre de cometer errores pero lleno del Espíritu Santo lo que lo hacía que tan sólo la sombra que él proyectaba hasta en esa sombra Dios podía moverse hombres como Pablo un perseguidor de la iglesia un hombre que creía en su mente que hacía lo correcto ¿cuántos de nosotros no creemos que hacemos lo correcto? ¿cuántos de nosotros no pensamos que hacemos realmente lo correcto? y caminamos por nuestra vida creyendo que hacemos lo correcto que hacemos las cosas como el papá que soy como el hermano que soy como el hijo que soy y tal vez el concepto que nosotros tenemos de hacer las cosas bien nunca lo hemos llevado al concepto que quiere Cristo enseñarnos a través de su palabra tal vez nunca hemos comparado lo que nosotros llamamos bueno como lo que realmente la palabra llama bueno tal vez nunca hemos comparado nosotros lo bueno que es Dios con lo que nosotros creemos que somos buenos cuantos hombres y mujeres pierden lo que tienen creyendo que hacen lo correcto creyendo que la labor del papá es traer es traer un sustento es traer alimento es traer una provisión física y dejando de lado las cosas que te hacen realmente ser un buen papá el estar con tus hijos el compartir con ellos el poder reírte el poder charlar el poder tener una relación con ellos el poder pasar un tiempo donde ellos puedan reírse contigo donde ellos puedan disfrutar contigo y no solamente tener un papá que llega a la casa cansado del trabajo o una mamá que llega cansada del trabajo pensando que solamente la relación que deben tener con sus hijos es una relación de responsabilidades es mi responsabilidad trabajar es mi responsabilidad traer sustento es mi responsabilidad y en eso estoy haciéndolo bien porque yo trabajo todo el día porque sudo todo el día para traer el alimento el sustento a la casa y no es tan solo eso no llamemos bueno a lo que nosotros proyectado a la palabra acercándolo a la palabra no es tan bueno cumplimos tal vez con nuestras responsabilidades pero perdemos eso de parecernos a Cristo perdemos aquello que nos hace diferentes todo cambio afecta no solamente nuestra vida puede afectar generaciones la vida de Pablo afecta hasta el día de hoy generaciones completas llevándolos a los pies de Cristo la vida de Pedro la vida de los apóstoles la vida de Moisés la vida de Elías la vida de tantas personas que tuvieron que generar cambios que trascendieron en el tiempo y afectan hoy a multitudes de multitudes de gentes que afectan generaciones completas llevando a la gente a tener una relación distinta con Cristo llevando a la gente a tener hoy otro concepto de lo que es un cambio una transformación a veces queremos depositar solamente la la carga en Dios y que Dios se encargue de moldearnos que Dios se encargue de transformarnos que Dios se encargue de cambiar lo que haya que cambiar que saque lo que haya que sacar y que ponga lo que haya que poner y donde está nuestro trabajo donde está lo que nosotros podemos aportar donde está nuestra propia búsqueda para poder generar esos cambios los apóstoles permanecían pegados a Jesucristo tres años poco más de tres años día y noche aferrados a una persona a la cual llegaron a ser tan parecidos que Judas tuvo que vender a Cristo con un beso en la mejilla para que los demás pudieran saber cuál de todos los que estaban con él era Jesucristo nosotros generamos cambios yendo a los pies de Cristo dejando lo que consideramos bueno dejando nuestros propios conceptos nuestras propias ideas de lo que es bueno y llevándolo a las plantas de Cristo cuántas veces no hemos fracasado pensando que hacemos lo bueno que lo estamos haciendo bien pero sin llevarlo a lo que lo dice la palabra sin llevarlo a los pies de Cristo sin llevarlo a la oración sin llevarlo al quebranto sin llevar nuestros propios cambios nuestras propias ideas nuestros propios conceptos a la luz de Cristo a lo que él nos quiere enseñar a lo que él nos quiere decir y no lo que nosotros tengamos entendido lo que hayamos aprendido de nuestros padres lo que alguien más nos haya enseñado sino que parecernos realmente aquí en nosotros debemos parecernos a veces ni siquiera pensamos en que si nosotros provocáramos un cambio un pequeño cambio en nuestra vida estamos afectando generaciones completas que vienen después de nosotros estamos afectando a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros bisnietos cuarta quinta generación diez generaciones veinte generaciones solamente a veces por un cambio solamente a veces por generar cambios porque tus hijos al ver tus cambios así como cristo y así como los apóstoles querían parecerse a cristo tus hijos querrán parecerse a ti tus discípulos aquellos aquellos que escuchan la palabra aquellos que te escuchan hablar aquellos que aprendan de ti querrán parecerse a ti pablo decía sed imitadores de mí como yo de jesucristo tú provocarás cambios generacionales tú provocarás que tus hijos y tus nietos tus bisnietos y las generaciones que vengan hasta que la venida de cristo sea puedan ser cambiados y transformados y no tengan el recuerdo de alguien que creyó que hizo lo bueno sino que tendrán el recuerdo de saber y tener claro en su corazón que aquel que estuvo enfrente de ellos que aquella que estuvo enfrente de ellos hizo lo bueno porque se comparó a cristo llevó cada decisión a los pies de cristo llevó cada determinación de su vida a los pies de cristo llevó cada decisión que afectó no tan solamente su vida sino que la vida de sus generaciones a la luz de la palabra a la luz de la presencia del espíritu santo y podemos ahí solamente ahí entender cuáles son los cambios que tenemos que generar cómo Dios quiere ayudarnos a generar los cambios cómo podemos trascender en el tiempo cómo podemos afectar no solamente nuestras familias a través de ese cambio sino que también afectar a lo que nos rodea afectar la bendición de parte de Dios afectar la comunión con Dios afectar nuestra relación con Dios afectar y trascender en el tiempo por haber sido personas de cambio a la luz de la palabra a la luz del espíritu santo tal vez tú digas pero generar los cambios solamente me compete a mí o solamente me afecta a mí no estás equivocado estás equivocada tal vez tus vecinos tal vez tus cambios sientan ese deseo esa curiosidad de saber por qué tú estás cambiando de saber por qué hay algo diferente en esa persona por qué si antes era tan tosco si antes era tan apático si antes era a lo mejor tan poco sociable hoy en día es una persona agradable es una persona que se quiere tener relación con ella es una persona que sonríe es una persona que saluda es una persona que tiene una bendición en los labios y eso afectará tu vida en tu relación con Dios pero también afectará a la gente que pueda recibir de ti eso que es de Dios eso que está en ti eso que está en mí y que podemos bendecir a otros solamente generando cambios en nuestra vida solamente yendo y buscando aquellos cambios que transformaron y transforman y transformarán generaciones porque son cambios que son provocados por el Espíritu Santo son provocados por la palabra son provocados por la llenura de su presencia no son cambios provocados por el hombre este es tiempo en que esos pequeños o grandes cambios pueden llevar a muchos a una vida diferente pueden llevar a muchos o a querer ser como tú o a querer ni siquiera parecerse un poco a ti mira cómo estás afectando la vida de tus hijos mira cómo estás afectando la vida de tus seres queridos y veamos si podemos cambiar si hemos generado cambios podemos seguirlo haciendo si hemos generado cambios que han bendecido a otros podemos seguir cambiando podemos seguir mejorando podemos seguir llanándonos podemos seguir llanándonos de conocimiento de presencia podemos seguir llanándonos de sabiduría para aconsejar para ministrar para bendecir tú estás puesto en esta tierra para bendecir tú estás puesto en esta tierra para ser de bendición no hay otro motivo que el que haya sido llamado por Jesucristo a que no seas el puente de bendición para muchas personas más que necesitan de Cristo necesitan de ti necesitan de esa persona que ha podido cambiar en el tiempo y tú podrás decir si tú me hubieras conocido si tú me hubieras visto si tú hubieras sabido que era la persona que hoy día te habla tal vez no creería en lo que estás viendo pero solamente puse mi vida a los pies de Cristo para poder generar los cambios que eran necesarios tú también puedes hacerlo tú también puedes generar cambios que Dios te bendiga y Dios bendiga nuestras vidas Dios bendiga a cada uno de tus hijos en este día papá en el nombre de Jesús Amén Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga